Hola, yo soy Noel, y yo Irone, y venimos de BADETE, sala de escape, estamos ubicados en Miranda de Ebro, hemos venido a la Bribicon ya varios años, este creo que es el tercer año que venimos, este año hemos traído una versión acortada de un juego portátil. Al final lo que intentamos es meter una sala de escape en una caja, por así decirlo, para poder llevarlo a cualquier sitio. ¡Gracias! 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 activamos bomba en el skin room hemos ganado nosotros aunque ellos digan que no nos ha visto la chica que hemos llegado al mismo punto pero nosotros a ese punto hemos llegado bastante antes que hemos ganado nosotros que levante la mano el equipo y nada, os animamos a que vengáis a la Bribicon a que nos visitéis en Miranda porque sobre todo los que han podido participar si os ha gustado esto, lo que tenemos en Miranda es lógicamente mucho más grande y eso, os animamos a que vengáis a la Bribicon y a que nos visitéis en EVADT